de trabajadoras y trabajadores públicos que tienen que ver con nuestra negociación salarial en un complejo que es total, perdón, en un momento que es muy, pero muy, pero muy complejo. Yo estuve revisando números y me fui a la página de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y cuando uno ve los números de los PBI, de las caídas de los PBI, uno empieza a tomar magnitud de lo que está ocurriendo, digo, Gran Bretaña, el Reino Unido, el Commonwealth, uno de los países más importantes del mundo, ha tenido una caída del PBI del orden del 20%. España, una de las grandes potencias europeas, ha caído su PBI un 18,5%, una destrucción de puestos de trabajo, de empresas, de riquezas, la caída total de la Unión Europea es del 11,7%, y así podemos seguir. Alemania, que es el gran motor de la economía europea, ha caído en su PBI un 9,7%. Bueno, en este contexto de terrible complejidad, hay que negociar paritarias. Vamos a hablar sobre estos temas con Diego Gutiérrez, Secretario de Carrera Administrativa de la seccional capital de UPCN. Hola, Diego, ¿cómo estás? Julián de Sazousa, te saluda. Hola, Julián, ¿cómo les va? ¿Todo en orden? Buenos días. Sí, sí, todo bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos, Diego. Bueno, contanos un poquito sobre esta negociación salarial que arrancó con algún rumor de un 15, una primer negativa de UPCN, y ahora se cerró un 7. Explícanos eso. Sí, a ver, primero un poquito de contexto para ampliar lo que vos dijiste, porque evidentemente uno lo tiene que trasladar esto a un país que ya tenía dificultades previo a asumir la actual gestión de gobierno. Nosotros, como siempre, en mayo tuvimos nuestra paritaria, se abrió como correspondían, los tiempos que correspondían, y en esa ocasión el gobierno manifiesta que no estaba en condiciones de dar ningún aumento salarial, precisamente porque en ese momento se estaba generando toda una preparación del sistema sanitario, se estaba realizando una inversión muy importante, y ya se estaba en ese momento, transcurridos desde que comenzó la pandemia casi dos meses, el aislamiento preventivo, social y obligatorio, casi dos meses, ya se empezaba a vislumbrar los pagos que se empezaban a realizar en materia de IFE, de ATP y todas las asistencias que generaban un gasto muy muy importante y empezaba a verse ya la caída de la recaudación. Entonces en ese momento se hizo ese planteo y nosotros, sinceramente, más allá de nuestra posición de querer defender nuestro salario, entendimos que realmente la situación lo ameritaba, el cuarto intermedio se postergó mucho, cuando empieza a generarse, digamos, una salida o una especie de salida ya del aislamiento, y la actividad empieza de alguna manera, es donde nosotros hacemos un planteo con respecto a nuestros salarios, porque tampoco hay que desconocer que la inflación, si bien bajó en los órdenes que estaba el año pasado, pero siguió teniendo un crecimiento, digamos, importante. Entonces hicimos un planteo, porque no había en ese momento expectativa de nada, ni de nadie, porque esta es otra cuestión que también hay que remarcar. Hoy estamos hablando de un aumento, cuando hace un mes nadie hablaba de un aumento y todo el mundo es consciente de cómo estamos trabajando y cuáles son las condiciones, sobre todo porque nosotros como trabajadores estamos trabajando para el pueblo que está sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Nosotros hicimos un planteo con una serie de notas a los ministros, a partir de la siguiente semana decretamos un estado de alerta y movilización, y ahí se reanuda el diálogo y nos convocan para el día 22 de septiembre a la paritaria. Corregíme, digo, si yo me equivoco, fue la única organización a nivel nacional que hizo el planteo al Poder Ejecutivo, luego, como mencionabas vos al inicio de la conversación, de tener una actitud prudente en el inicio de la pandemia, ¿no? Seguro, seguro, fuimos los que lo hicimos en forma masiva a los ministros, diciéndoles cómo era la situación de nuestros trabajadores, porque también hay una realidad, todo lo que está haciendo el Estado, en materia de asistencia, en materia de salud, sosteniendo todas las áreas de trabajo, se está haciendo con los trabajadores públicos. Entonces, esta es una realidad que también el gobierno la tenía que ver, ante una situación, vuelvo a decir, de deterioro de nuestro salario en función del índice inflacionario. Entonces, este planteo se realizó, se la realizó a todos los ministros del Ejecutivo para que tomaran conciencia de que era un tema que nosotros teníamos que empezar a tomar cartas en el asunto. Se hizo un estado de alerta de movilización, ahí se genera el diálogo con el gobierno. Sí. Y el 22 de septiembre hacen una oferta salarial de un 4% para octubre, un 3% para diciembre, un 4% para febrero y un 4% para abril. Con la posibilidad de, si se van las condiciones, de poder discutir algún número en mayo que posicionara mejor la paritaria 2021, que había que, digamos, que convocarla en mayo del año siguiente. El análisis de esta, primero un 15% y en estas proporciones nos pareció insuficiente, y fue lo que le planteamos al gobierno. Se posterga, se había convocado una reunión para el día viernes, esta reunión el viernes siguiente al 22, esta reunión no se realiza, se realiza una reunión técnica y se posterga para el martes, en función de buscar fórmulas de acuerdo, también analizando las imposibilidades que tenía el gobierno en este momento y en estas circunstancias. Y ahí lo que surge como negociación es que el 7% que ellos habían ofrecido para este año, lo diéramos todo junto en octubre, con lo cual en esa sola situación nosotros ya ganábamos un 3% más en octubre y en noviembre, de acuerdo a la propuesta que había hecho el gobierno. Y juntarnos nuevamente en diciembre, yo quiero recordar que la paritaria nuestra está abierta desde el 29 de mayo, para poder inclusive aplicar un aumento en diciembre, analizando obviamente las posibilidades que tenga el Estado de poder hacerlo, y ahí, de alguna manera, cerrar el año y pautar ya una nueva reunión para fijar, digamos, un nuevo aumento. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos con respecto a esto? Ir negociando cada dos meses, cada tres meses, hasta poder cerrar la paritaria en un número que no nos haga perder salario, teniendo en cuenta que nosotros preservamos también la suma de 4.000 pesos que el gobierno le había otorgado a los trabajadores que cobraban menos de 60.000, en los términos del decreto 56, que fue el que lo otorgó, esa suma se preservó, y la dejamos como aparte para futuras discusiones, porque hoy no estamos en condiciones, las partes, de poder arribar a un acuerdo con respecto a eso, porque implicaría para su absorción en el día de hoy un aumento muy considerable, si estamos discutiendo en estas sumas, imaginate que nosotros tendríamos un aumento considerable, y así todo, toda esa gente que cobró esa plata no cobraría aumento para poder incorporarlo al básico. Claro. Entonces, este fue un poco el acuerdo que hubo, que es un acuerdo parcial, totalmente parcial, y que, vuelvo a insistir, en diciembre, volveremos a fijar nuevas pautas, y yo calculo que en marzo-abril deberíamos volver a reunirnos también y fijar nuevas pautas hasta llegar a conformar un sueldo en mayo que nos permita volver a normalizar la paritaria a partir del mes de junio, que es cuando nosotros generalmente conseguíamos nuestros primeros aumentos salariales. Esto fue un poco lo que se acordó, porque es lo que se puede discutir en este momento, y es sustancialmente mejor. Si hay gente que quiere instalar, que nos ofrecieron un 15 y arreglamos por un 7, me parece que están insultando la inteligencia de todos los trabajadores, que no son tontos, y que saben que cuando uno les explica esto, perfectamente nosotros hemos acordado un número que es mejor en la proyección que ese 15 que nos daban, y que nosotros aspiramos a llevarlo a un punto, como te vuelvo a repetir, que nos permita al menos detener la caída salarial que estamos teniendo. Ese es el objetivo máximo que tenemos, digamos, en este momento. Es decir, es una negociación táctica cada dos meses, con la estrategia de perder lo menos posible y mantener la paritaria abierta. Exactamente. Nosotros lo que aspiramos es a que en la suma de este año que tuvimos, y digo año quizá, lo tendríamos que llevar hasta el mes de mayo, casi año y medio, es ver que todo lo que nosotros hemos obtenido de aumentos salariales empate el proceso inflacionario que tenemos. Ese es un objetivo que nosotros nos hemos planteado, ¿para qué? Para cortar la caída, porque estamos, como vos bien lo dijiste, en una situación extraordinaria. Es una situación donde el déficit fiscal cada vez es mayor, donde el Estado tuvo una pérdida de recursos importante por la caída de la economía, del Producto Bruto Interno. En este momento nosotros estamos discutiendo esto, cuando hoy en los medios todos estamos viendo que se está hablando de los porcentajes de pobreza que tenemos. Sí, 40%, terrible. Y este no es un hecho menor, que nosotros en esas circunstancias estemos tratando de que los trabajadores, vuelvo a insistir, que han puesto todo de sí para sacar adelante la situación que nos generó la pandemia, puedan seguir teniendo salarios dignos. Esto es una pelea que estamos dando, muy importante, y teniendo en consideración que cuando estamos hablando de aumentos salariales, estamos hablando en este contexto donde hay muchos argentinos y argentinas que han dejado de tener ingresos, que están sufriendo y a los cuales nosotros, desde nuestro trabajo público, estamos ayudando. Sí, sin duda. Y un sector público además que ha seguido laburando muchas veces desde sus hogares, en condiciones que no son las mejores, y que incluso, yo me pongo de ejemplo, a mí no me da vergüenza, han tenido que poner plata de su bolsillo o la tarjeta de crédito para poder comprar otra computadora en cuotas, porque una computadora es para los chicos con el cole y precisan otra computadora para trabajar desde su casa, digo, es difícil. Sí, sí, seguro. Seguro estamos todos conscientes de esa situación. El propio, nuestra propia contraparte, el Estado empleador, también lo es consciente de eso. Nosotros también, precisamente, tenemos una vocación de servicio público que hace que hagamos este esfuerzo para acompañar el mal momento que está viviendo el país y, sobre todo, nuestro pueblo, que es al cual nosotros vuelvo a insistir, desde el servicio público lo asistimos, lo acompañamos en materia de salud, en materia de educación, con los problemas que se tienen en esta situación también de no poder tener clases asistenciales y todo. Todo eso se está garantizando de alguna manera precisamente con nuestro trabajo. Entonces, también, por otro lado, es justo que podamos tener esta discusión para poder seguir haciéndolo, para poder seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Sin duda, Diego. Entonces tenemos este 7 y la estrategia de volverse a sentar dentro de dos meses, mantener la paritaria abierta y tratar de empatar lo más posible con la inflación. Exactamente. Nosotros, yo quiero hacer un repaso muy breve y después comentar dos o tres aspectos si nos da el tiempo. Sí, digo, todo el programa, si es necesario. Nosotros, este año, tuvimos, del acuerdo anterior, un 5 y un 5, en enero y febrero. Luego surge esta suma fija, que nosotros no la buscamos porque yo se lo manifesté en la reunión paritaria del Estado de Empleador, las sumas fijas no contribuyen precisamente a sostener escalas salariales coherentes que tengan escalafones que de alguna manera premien salarialmente la complejidad de la tarea y la responsabilidad que tienen aquellos que la ejercen. Pero la suma vino en ese contexto, vuelvo a insistir, de principio de la pandemia. Entonces, yo, una breve reflexión, nosotros si tomamos el caso del CINEP, en un nivel C0 o en un nivel de 0, que son los dos niveles más importantes que tenemos, tienen un impacto de entre el 14 y algo por ciento y el 12 y algo por ciento. Ese es el impacto que tuvieron esa suma y nosotros la estamos manteniendo. Entonces, este año, en esos niveles menores de 60.000 pesos, estamos hablando que tenemos una variedad de porcentajes, porque tenemos una escala salarial bastante amplia, pero en esa variedad de porcentajes vos obtuviste un 10, obtuviste un 17 o un 24 o casi 25 por ciento de aumento salarial, al cual le sumamos este 7 en el año. Entonces, no estamos tan mal. El problema es que también estamos partiendo de una mala base. Ahora, ¿cuál es también la situación que nosotros tenemos todos que comprender? Que la paritaria sola no va a resolver este tema de una crisis de la magnitud que nosotros tenemos. También se lo dice al Estado Empleador, también tenemos que empezar a ordenar, porque en un país con inflación, ya lo decía el general Perón, que los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor. Y no hay manera de competir en ese sentido, por más que nosotros hagamos magia en las paritarias. Hemos tenido a lo largo del tiempo paritarias que estuvieron en un promedio del 25 por ciento, y sin embargo, en la lógica del desempeño económico, terminamos hoy teniendo una pérdida en los últimos dos años y medio del orden del 30 por ciento, o un poco más, depende de los salarios. Cosa que no es excluyente del sector público. Ha pasado en la gran mayoría de los sectores del trabajo, con alguna excepción muy puntual, pero que es un colectivo laboral muy pequeño. Tal cual, tal cual, digamos, la pérdida salarial de los últimos dos años es generalizada, no corresponde al sector público. Con el agravante, en los sectores privados, termina habiendo suspensiones, despidos, etcétera, etcétera. Inclusive hasta cierre de algunas actividades, con la consecuencia de que los trabajadores quedan en la calle y sin siquiera poder cobrar una indemnización, que la tienen que esperar a los premios a partir de todos los procesos judiciales que se desatan. Entonces nosotros también estas cuestiones las tenemos que también analizar. Pero yo quería poner este énfasis en que este año no es que la gente no ha tenido nada, sino que ha tenido y que nosotros aspiramos a mejorarlo lo mejor posible, y el año que viene seguir en ese camino para que en todo este análisis que hacemos desde enero hasta mayo podamos estar en esa situación de detener la caída salarial que tenemos para plantearnos ahí sí una recuperación, pero una recuperación que se sustente también en una recuperación de la actividad económica del país. Que es lo que está trabajando por otro lado la CGT, buscando mesa con los empresarios del gobierno para sentar las bases del crecimiento que tiene que tener el país para recuperarse. Y una baja constante de la inflación, porque si no entramos en esta lógica que señalabas vos recién, de la cual es muy difícil salir. Tal cual, es un proceso que indudablemente lleva tiempo, pero que hay que tomar cartas en el asunto para hacerlo, porque si no es muy difícil, vamos a ir siempre detrás en los porcentajes. Esto es muy difícil de recuperarlo si se da un proceso de esta magnitud. Podés tener una pérdida menor o una pérdida mayor como se dio en estos últimos tiempos. Bien, Diego, vos tenías dos cuestiones pendientes más todavía, charlamos de la cuestión licencias. Sí, ahí nosotros firmamos tres actas. El acta del aumento, que ya la describimos, después un acta donde nosotros modificamos el presentismo. ¿Por qué? Porque primero que el presentismo se comienza a mensualizar. Siguen, digamos, con la misma dinámica que tenía, pero en lugar de vengado mensual y pago cuatrimestral, vamos a pasar un pago mensual del presentismo. Para lo cual, va a haber un mes que se genere un delay para poder hacer el control, y después empieza el pago, y a partir de ese primer pago, ya todos los meses los trabajadores van a cobrar su presentismo. Por otro lado, se incorporan algunas licencias de las últimas que habíamos aprobado, se amplían algunas cuestiones de enfermedad, y también se incorporan licencias que tienen que ver con el tema de COVID. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador no puede generar una prestación por una situación de aislamiento, que si es en su casa, no hay ningún problema, pero si es con internación o por las características domiciliarias, lo tiene que ir a hacer como ha sucedido a un hotel, también estamos previendo esa situación de que el trabajador en este contexto que estamos hablando, de paridad salarial, no pierda ese presentismo que en los sueldos más bajos tiene un impacto bastante importante. Y a su vez, bueno, le estamos aplicando a partir de octubre el 7% de aumento, por supuesto. Esto en materia de presentismo. Por otro lado, firmamos el horario de los call centers, porque nosotros tenemos muchos trabajadores en distintos organismos que hacen tareas de call center, y siempre hubo dificultades. O sea, se generaron arreglos o acuerdos en los organismos, ¿no?, de trabajo reducido, o sea, una jornada de 6 horas, pero esto no estuvo nunca oficializado en el convenio colectivo de trabajo. Y generó, en algunos casos, por ejemplo, citando un ejemplo que fue el de la superintendencia de riesgo de trabajo, que en la anterior gestión, cuando se aplicaron bonos que compensaban algunos de los aumentos a la ley que tuvimos, le querían aplicar proporcionales porque trabajaban 6 horas, ¿no? Y esto no es así, porque el trabajo de 6 horas del call center precisamente está establecido en 6 horas por una cuestión de preservar la salud del trabajador. Claro. Este horario se oficializa, por lo tanto, a partir de ahora, no quiere decir que haya un cambio en general radicalmente, porque los trabajadores venían desempeñando, pero ahora están desempeñando su jornada laboral, la que les corresponde, inclusive con un descanso que está previsto en el medio de la jornada, para que el trabajador pueda, digamos, tomar un té o salir un poco de esa situación de estar permanentemente atendiendo el teléfono. Claro. Aparte, también recordemos que muchos de estos call centers, y sobre todo en este contexto, hacen seguimientos de situaciones complejas, ¿no? Sí. Y eso repercute en la salud del trabajador. Tal cual, ahí de todo, los call centers son muy variados, y a veces atienden situaciones, digamos, más complejas que otros, y eso conlleva también una carga emocional. Ahora, la tarea call center generalmente está orientada a precisamente los temas de audición del trabajador, y tratar de tener ese descanso mental, un poco, por lo que vos decís, de toda esa tensión permanente que genera estar solucionando problemas por teléfono, o escuchando problemas, inclusive como vos decís, que son muy graves. Sí. Entonces, esto es un tema que se ha oficializado, que es importante en ese sentido, y también hemos incorporado a la Junta, lo que era la Junta de Accidentes de Avión, que es una Junta ahora que se generó en transporte, una Junta del Transporte, que lo que abarca es todo el área de transporte en sus distintas variantes. Esos trabajadores fueron incorporados al Convenio Colectivo de Trabajo con el objetivo de que tengan un propio convenio sectorial con las características propias de su actividad. Esta es la segunda acta que se firmó, que es muy importante, y la tercera acta es una acta complementaria, en la cual nosotros hemos hecho algunos planteos que el Estado Empleador nos ha contestado. El primero es que nosotros estamos apostando a una regularización del empleo, y en ese sentido nos han contestado que hay actos administrativos para garantizar continuidad de concursos que teníamos a partir de descongelamiento de cargos por una decisión administrativa, la 338 del 18, que eran 7.000 cargos. Va a haber una continuidad no solo de los que estaban en proceso, sino aquellos que todavía faltaba asignar sus vacantes en función de la prórroga de esta norma. Y por otro lado, un descongelamiento de cargos para el año que viene, que también se está tramitando, para empezar a pasar a planta permanente a aquellos que tienen mayores antigüedades. Es volver de nuevo a retomar procesos que en algún momento quedaron en stand-by. Por otro lado, hubo una medida que salió en el decreto 36 del 19, que fue de revisión de concursos, que vence el 15 de octubre, y ya hay un compromiso de no prorrogar esa revisión, y nosotros en ese sentido hemos solicitado la designación de todos los procesos de selección que ya están realizados, que lo único que faltaba era la designación, y porque por esta situación de revisión habían quedado suspendidas las designaciones. Por lo tanto, vamos a ir tratando, obviamente en un tiempo que nos va a llevar, nos va a llevar un par de años, de regularizar las plantas permanentes para que el personal tenga estabilidad y tenga derecho a la carrera, que es fundamental precisamente para el desarrollo, y fundamental que incorporemos a este personal para que la carrera empiece a tener otra dinámica, e inclusive podamos pensar mejoras, que obviamente siempre con el objetivo de que los trabajadores tengan obviamente condiciones para un mayor y mejor desempeño. Y darle la estabilidad que está reflejada en el Convenio Colectivo de Trabajo, pero que la establece la propia Constitución Nacional, ¿no? No es que se está pidiendo... Exactamente, nosotros tenemos una serie de normas que, como vos bien dijiste, nacen de la ley madre que es nuestra Constitución, que establecen la estabilidad en el empleo público, a partir de determinadas condiciones también, que es demostrar la idoneidad, la idoneidad se demuestra a través de ingresos al Estado, a través del proceso de selección, y también, otro aspecto importante, la igualdad de oportunidades en el acceso. Exacto. Todas estas cuestiones constitucionales también van bajando a otros estamentos, a la ley de empleo público, y por supuesto al Convenio Colectivo General, y a los convenios colectivos sectoriales. Estamos procurando que ese camino se cumpla para que haya estabilidad, porque lo importante acá también es que los trabajadores son trabajadores públicos. Yo digo trabajadores públicos para diferenciar de trabajadores del Estado, porque no siempre el Estado estuvo a favor del pueblo, ¿no? Claro. Y los trabajadores públicos siempre estuvieron a favor del pueblo, en el sentido que hablábamos antes de servicio público. Entonces, en ese concepto, no somos trabajadores de ningún gobierno. Somos trabajadores del pueblo. Y estas son las condiciones que estableció la Constitución Nacional para que nosotros las desempeñemos, y la estabilidad es importante para que no venga ningún gobierno y eche trabajadores porque se le canta, porque no tienen estabilidad. Y después encima el trabajador tiene que ir a pelear una... No hay reposición en eso, porque no participó de ningún sistema de selección, y por ende lo único que va a poder aspirar es a una... a lograr una indemnización en la justicia. Entonces, para nosotros esto también es muy importante, que tiene que ver, vuelvo a insistir, con la calidad de empleo que nosotros pretendemos y queremos. Por otro lado, también nosotros tenemos que unificar el régimen de licencias, no solamente para modernizarlo, sino también para unificarlo, porque debido a que no tenemos todo un desarrollo completo en el 2014, y había un artículo que preveía que cuando se firmó en el 2006, en 180 días del Estado debía presentarnos una propuesta de nuevo régimen de licencia, lo solicitamos y estamos pidiendo y se va a hacer una comisión para precisamente trabajar esta unificación de un régimen general de licencias. Que vuelvo a insistir, unifique criterios para que todos los trabajadores tengan las licencias generales de la misma manera, y por otro lado, modernice también el régimen que tenemos actual. Y lo último es que hemos pedido la constitución de la Comisión Negociadora del CINEP para empezar a trabajar aspectos de la carrera que también ya estamos en condiciones de ir mejorando, sobre todo para aquellos compañeros que están en planta permanente, que muchas veces están siendo relegados por estos procesos de incorporación a la planta, y nosotros tenemos dos o tres propuestas que pueden generar una viabilización de esa carrera, que las hemos empezado a discutir con el Estado, y que las queremos trabajar en esta comisión. Vamos a incorporar, por ejemplo, uno de los temas que es también, siendo el tema de licencias, muy importante para los trabajadores de salud, que vamos a incorporar un artículo que unifica las licencias que hoy tienen los profesionales de salud, tienen una licencia por el estrés de la actividad, y los técnicos que trabajan en los mismos sectores de trabajo, porque son de otro convenio sectorial, no las tienen. Entonces vamos a incorporar un capítulo en este sectorial para unificar ese régimen de licencias, porque es justo que un trabajador que está, por ejemplo, citando el caso, un enfermero profesional, tiene esos 15 días extra de licencia en algún momento del año, y el enfermero que no es profesional no lo tiene, que es un terciario. Entonces vamos a unificar, y a partir de eso, discutir otras mejoras que todavía están, no sería correcto decirlas porque estamos en proceso de negociación, pero que siempre aspiran a mejorar las condiciones de la carrera, y sobre todo, obviamente, en esto, el perfil de nuestros trabajadores, por supuesto. Sin duda. Diego, bueno, esperemos que, y seguramente así será, en diciembre tener otro anuncio de estas características, ¿no? Sí, 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 yo estimo y estoy convencido que esto va a ser así, porque las partes sabemos que tenemos que avanzar en este sentido, ¿no? A veces, vuelvo a insistir, hay limitantes, los conocemos, bueno, tenemos que ser lo más creativos para saltar esos obstáculos, esas limitaciones, y proponer algunas cuestiones que son fundamentales en este sentido, para, vuelvo a insistir, no perder más salario, porque ha quedado demostrado que si el Estado hoy pudo hacer todo lo que pudo hacer para sostener, como bien lo dice el Presidente, ¿no? Sí. Si tendríamos mucho más pobreza, si tendríamos mucho más desempleo, tendríamos mucho más problemas de los que tenemos hoy, si el Estado no hubiese estado a esta altura de las circunstancias atendiendo todo esto. Y eso se hace con los trabajadores. Puede haber, obviamente, que hay decisiones políticas, está claro, pero la implementación de todas esas políticas tienen éxito porque hay trabajadores que las llevan adelante. Sí, eso lo decimos siempre acá, Diego, a ver, quien lleva adelante las políticas públicas, las decisiones políticas que se toman se convierten en políticas públicas a través de las trabajadoras y los trabajadores públicos. No hay manera de hacer eso de otra forma. Diego, te agradecemos mucho la comunicación, vos llevas mucho tiempo negociando cuestiones vinculadas al convenio colectivo de trabajo, y para finalizar te quería hacer una pregunta más personal. ¿Te imaginabas este escenario tener que, claramente no, pero negociar en este escenario, en este contexto, a través de Zoom, reuniones virtuales, digo, es complejo, es muy complejo. Sí, sí, digamos, no es, yo creo que no es un hecho que favorece, tiene, también, tiene otras, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros creemos que el empleo público tiene que ser presencial, porque es fundamental, creo que cualquiera de nosotros como ciudadanos, es tener una atención personalizada, y hay muchas tareas que se llevan adelante y no se pueden hacer de esta manera. En materia de negociación, también es complejo, porque no se desempeña de la misma manera, tiene sus limitantes. Las negociadoras que hemos tenido han sido presenciales, preservando, digamos, todas las medidas de seguridad, higiene y protocolos para la realización de las mismas, han sido presenciales, pero todo, es verdad que muchos de los procesos negociales que están detrás de esa negociadora, o sea, el día que se junta la negociadora es para concluir la negociación, o para, en este caso, concluir una etapa de la negociación, pero la negociación en sí se da en otros ámbitos, y como vos bien lo decís, y me parece que en ese aspecto sí es más difícil, vuelvo a insistir, quizá lo más difícil del día de hoy es esto de estar en negociaciones que son parciales para poder llegar a un resultado final, pero también nos ha pasado en otro momento, digamos, hace dos años, estar con negociaciones también que se fueron desarrollando y que nos tuvimos que ir juntando previo a que venza el periodo paritario para volver a acomodar algunas cuestiones. Así que sí, obviamente que tiene su complejidad, pero bueno, hay que hacer los sacrificios que haya que hacer precisamente para poder llevar adelante todo esto. Bien, Diego, te agradecemos enormemente la comunicación, y seguramente en diciembre te vamos a llamar de nuevo. Seguramente, así que bueno, yo aprovecho para saludarlos, y bueno, obviamente siempre es muy importante la tarea que ustedes desarrollan en esto de poder dar siempre a través de distintos compañeros, de organismos, delegaciones y todo, toda una visión del Estado que tiene que ver con la actividad cotidiana, y eso es muy importante, y bueno, y también aprovechar para mandarles un saludo a todos los, la audiencia, a todos los compañeros, compañeras que escuchan, y por supuesto al público en general, que sin ser del Estado quizás interese en escuchar algunos de los temas que ustedes plantean en el programa. Gracias, Diego, te mandamos un gran abrazo. Abrazo grande, nos vemos. Hasta pronto. Diego Gutiérrez, secretario de Carrera Administrativa de la seccional capital de la Unión del Personal Civil de la Nación.